¡El show de Garfield! Comida para perros ¡Ven, gatito! ¡Gatito! ¡Ven! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven, gatito! ¡Gatito! 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 ¡No! ¡Hoy es tu turno, Mayron! No, fue mi turno anoche. Hoy te toca a ti. Oye, si tú lo haces hoy, yo lo haré toda la semana que entra. ¿Hacer qué? ¿Por qué están discutiendo? Decidimos quién tendrá que hacer la rutina del gatito encantador. Quizá la haga yo de una buena vez. ¿Todavía hacen esas cosas? Si no, no comemos. ¡Es degradante! ¡Gatito! ¡Aquí hay sabrosa comida para gatos! ¡Gatito! 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 ¡Eres tan adorable! ¡Prr! ¡Prr! ¡Deme la comida! ¡Prr! ¡Es simplemente humillante! ¡Aquí tienes una apetitosa porción de delicias de carne suculenta en salsa gravy! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Prr! 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 ¡Oigan, amigos felinos! ¡A comer! ¡Ajú! ¡Precioso! Cuidado, amigos. Realmente se lo están metiendo a la boca. Delicias de carne suculenta en salsa gravy. ¿Saben qué significa? ¿Qué son las partes de la vaca que solamente un gato hambriento comería? ¿No comes comida para gatos? No, sí puedo evitarlo. Y generalmente puedo evitarlo. Dejé de comer comida para gatos hace años porque... Bueno, fue una experiencia horripilante. ¿Quieren que se las cuente? ¡No, para nada! ¡Gracias! Genial. Solía comer esa cosa igual que todos ustedes. Estaré contigo en un segundo, Liz. Tan pronto le hayas servido a Garfield. Disfrutaba mucho mi comida. Sin imaginar siquiera que... John, ¿te diste cuenta de qué le diste? Es la comida para perros de Odie. ¡Qué curioso! Oye, Garfield, no imaginarás qué hice. Por error te serví la comida para perros de Odie. Lo siento. ¿Qué les parece? Sabe muy bien. Y resultó ser comida para perros. Bueno, supongo que uno nunca sabe... ¡Comida para perros! ¡Comí comida para perros! ¡Comida para perros! ¡Comida para perros! John, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¡Comida para perros! Pero sabrosa. La comida para perros no le hará daño, ¿verdad? ¡Claro que no! Pero deberías cuidar más la dieta de Garfield. Lo que uno come influye mucho en lo que uno es. Una mala alimentación altera el cuerpo para siempre. Después de todo, uno es lo que come. ¿Eh? ¿Soy lo que como? Pero... ¡Comí comida para perros! ¿Eh? Uno es lo que come. Uno es lo que come. Uno es lo que come. Si eso es cierto, ¿por qué no soy una lasaña? Eso ya no importa. ¡Comí comida para perros! ¿Y si fuera cierto? Y me convierto en un... ¡En un... ¡En uno de estos! ¡Odi! ¡Comí comida para perros! ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¡Comí comida para perros! ¡No quiero convertirme en un perro! ¿Eh? Me repetí que era imposible que eso ocurriera. Pero entonces comencé a notar detalles extraños. ¿Quién ladró? Espero no haber sido yo. Y luego, la situación empeoró. ¡Oh, no! ¡Lengua de perro! Pasé noches enteras en vela. Aullando a la luna tontamente y sin sentido. ¿Eh? ¡Odi! ¡Deja de oír a la luna tontamente y sin sentido! Fue entonces cuando me di cuenta de que era cierto. Garfil el gato se había convertido en... ¡Garfil el perro! En fin, era hora de aceptar mi nueva vida. ¡Garfil el perro! 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 ¡No estuvo mal! ¿No creyeron que pudiera aprender otro idioma, ¿cierto? De acuerdo. Será mejor que me una a mis colegas caninos. Había una pandilla de perros rudos que solía merodear la misma esquina. Oye, ojo a visor. Los de la perrera han estado rondando por aquí. Hola, muchachos. ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Persiguir autos? ¿Localizar grifos? ¿Qué quieres, gatito? ¿Gato? ¿Dónde? Ah, te refieres a mí. No soy gato, soy un perro. Escuchen. ¿Lo ven? No soy un gato. Oigan, podríamos ir a perseguir gatos. Sé dónde vive uno que se llama Nermal. Oye, este gato está loco. Sí, alejémonos de él. Esperen, amigos. Hagamos cosas de perros, como atrapar una vara y hacer maromas y... ...hacerse el muerto. ¡Oh, no! Los de la perrera. Y yo sin collar ni correa. ¡Oh, no! 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 Unimos desesperadamente, pero los empleados de la perrera municipal eran veloces. Otro, ¡vímoslos! Sí, esta vez no escaparán. En cuestión de minutos, estábamos tras las rejas. ¿Un Rottweiler? Sí, un Rottweiler. ¿Un chihuahua con problemas de actitud? Sí, un chihuahua con problemas de actitud. ¿Un sabueso? Sí, un sabueso. Y este es el último. Un gato doméstico gordo. Sí, un gato doméstico gordo. ¿Un gato doméstico gordo? Oye, Pete, atrapamos un gato. No, no, soy un perro. P-R-O. Perro. ¿Ahora qué hacemos? No deberíamos de atrapar gatos. ¿Estás seguro de que es un gato? No, soy un perro. Miren. ¡Pero, perro, perro, perro! Por fin se dieron cuenta de que soy un perro. Oigan, porque soy un perro, estoy encerrado. Tal vez no pensé en esto con detenimiento. Es hora de la comida. La ciudad no consiguió comida para perros, así que ordenó comida para gatos. Creo que si me convertí en perro, soy más tonto de lo que solía ser. ¡Hora de cenar, perros! Les daremos comida para gatos, pero descuiden es la misma cosa. ¿La comida para gatos y para perros es la misma? Sí, a menudo nos dan comida para gatos. Sí, y francamente la prefiero. ¿Qué creías? ¿Que la comida para gatos nos convertiría en gatos? Entonces no soy un perro, soy un gato. Sí, un gato. Miau, 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 miau. Gracias al cielo, un gato. No quiero ser un perro inútil, tonto y sarmoso. Los perros son asqueros. Los perros son repulsivos. Los perros me tienen rodeado. No, por favor, quietos. No me hagan daño. Soy un perro convaleciente. ¡Alto! Fue un verdadero milagro que lograra escapar de ahí. Y desde entonces evito la comida para perros o para gatos. Solo como comida para humanos. Vaya, se nota que mi historia logró cautivar su atención. Oh, tus amiguitos felinos se fueron. ¿Quieres comida para gatos? Gracias, pero no gracias, señora. Tengo una idea que debo poner en práctica. Esto está delicioso. Aprendí algo, Odi. No importa si un perro come comida para gatos, un gato comida para perros. Ajá. Pero si agregas comida para gatos a un plato de un humano, puedes divertirte mucho. Miau. Me serviré... Miau. ...un poco más. Miau. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! El Blues del Loro Hola a todos Si están esperando que ocurra algo emocionante, olvídenlo Esta es una caricatura de 11 minutos y medio Y dormiré una siesta de 11 minutos y medio Y Odino está aquí Fue de visita a la granja del hermano de John Y como John fue a trabajar, nadie me molestará ¡Garfield! No podrás creer lo que traje Apostaría que es la trama de este episodio Te traje un nuevo amigo Para hacerte compañía mientras Odia está en la granja de Dog Boy John cree que echo de menos esto Y esto Y esto Mi editor está de viaje, pero me permitió cuidar de... ¡Tarán! ¡Su Loro Paxton! ¿No es emocionante, Garfield? ¡Paxton habla! ¡Muéstrale, Paxton! ¡Dinos algo! ¡Ah! ¿Crees que esto es una casa? ¡Parece la bodega de fertilizante del resto del mundo! ¡Y qué muebles! Si algún día quieres deshacerte de ellos, tendrás que retapizarlos para que el basurero los acepte Mi editor salió del país y no se llevó a Paxton Y entiendo por qué Bien, los dejaré para que se conozcan ¡Tengo que trabajar! Dime, gato gordo ¿Qué haces todo el día? Mucho de esto Al principio no pensé que fuera un gato Sino un balón peludo de baloncesto Así es Estoy cuidando al loro de mi jefe, Dog Boy ¿Cómo está, Odie? Pues la está pasando muy bien ¿Y cómo está el loro de tu jefe? Bueno, es gracioso a su manera Muy particular Ahora probablemente estará alegrando a todo el vecindario ¿Sabía que el 62.3 de la correspondencia contiene malas noticias? ¿Eh? No lo sabía He entregado correspondencia durante 37 años Pues no se preocupe Pronto perderá su empleo El correo electrónico lo ha vuelto obsoleto ¿En serio? Te llevaré a Odie hoy por la tarde De acuerdo Debo colgar Creo que llegó el cartero Nos vemos, Dog Boy ¿Hola? ¡Ya sabes que no me gusta que me digas Dog Boy! ¿Qué era lo que yo iba a hacer? ¡Oh! ¡Sí! El correo ¡German! ¿Qué sucede? Su correspondencia, señor Arbuckle Lo siento El 62.3 de la correspondencia son malas noticias Pero descuide Pronto perderé mi empleo Porque ya soy obsoleto Oye, ¿en ese ruido? Si estuviera loco pensaría que son ratones llorando ¿Y han visto cómo fabrican el queso en la actualidad? Además, ahora hay ratoneras más efectivas Lo digo porque... ¡Ay! Y recuerden Aunque Garfield no se los coma Allá afuera hay muchos gatos que sí lo harán Paxton ¿Por qué siempre ves el lado malo de las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven, ven conmigo Te mostraré ¡Mira esto! Muy buenas tardes Soy Silvia Tocalatuba Con las noticias de las seis Los encabezados Hoy en el mundo ocurrió esto Y en otra parte del mundo ocurrió esto Y en otras partes del mundo ocurrió esto Mientras tanto, en la bolsa de valores Créanme No quieren saber ¡Ay! ¡Qué deprimente! Llamaré a Liz a ver qué nos recomienda ¿Nunca te has divertido? ¿Nunca te has reído? Pues yo me encargaré Yo voy a hacerte reír ¡Música, maestro! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿No fui súper gracioso? ¿Gracioso? Creí que nunca acabarías Deberías dejar la comedia a los profesionales Y dedicarte a lo que sabes hacer Estás a punto de convertirte en un ex-loro Lizu quiere llevarlo con el Dr. Whipple ¡Eso no! ¡No me llevarán con ningún doctor! ¡Espera! ¡Regresa! Que se vaya Es muy deprimente tenerlo cerca ¡Mi jefe me despedirá si su loro se extravía! Eso es más deprimente Recorre el vecindario Yo iré por acá Y tú por allá Solo tenemos que seguir el rastro de gente deprimida Esto es horroroso Un loro me dijo que yo Eddie Gorman Con G mayúscula El crítico culinario más famoso del mundo Estoy asquerosamente gordo Un poco ¡Qué horror! Un loro acaba de decirme Que he engordado tanto Que me parezco a Eddie Gorman El crítico culinario mundialmente famoso ¡Qué horror! Un loro me dijo que soy fastidioso, arrogante Y que las personas sienten náuseas al tenerme cerca Cuando tiene razón, tiene razón Y hay tanto mercurio en nuestros peces Que pueden tomarse la temperatura con un atún Nunca supuse que todo fuera tan espantoso Y aún no termino El aire que respiramos Te llevaremos a ver al Dr. Whipple Y si te portas bien John te comprará un helado ¡Oh, genial! ¡Soy intolerante a la lactosa! Muy bien Relájese y cuénteme Cómo terminó siendo tan extremadamente pesimista Bueno, pues todo comenzó cuando yo era un huevo No Mi madre comenzó a intercambiar recetas de omelettes ¿Qué? ¡Eso es terrible! El Dr. Whipple curará al pesimismo agudo de Paxton Es un hombre muy brillante y muy fuerte Llevé a este pobre loro a casa No puedo ayudarlo Ni puedo ayudarme a mí Esto es terrible Oye, si tienes ganas de llorar Espera que el Dr. Whipple cobre sus honorarios Y además de que devastamos el planeta En la televisión ya no hay nada bueno que ver Ni cantidades industriales de lasaña podrían alegrarme ahora ¿No se te ocurre ningún pensamiento positivo? ¿Cómo? No hay una cosa en este mundo que sea pura, inocente y feliz John Ya traje a Odie a la casa También me da gusto verte, amigo Hasta yo también admito que me alegra mucho verte ¿Ah? Odie es nuestro nuevo amigo Paxton, el loro ¡Quieto, perro! ¡Ya basta, perro! ¿Quién sabe dónde ha estado tu lengua tan insalubre? Porque es sucia Es... es... diría que es... es... agradable Oigan, ¿siempre está tan contento? Si crees que ahora está contento Arrójale un palo para que vaya por él Se convertirá en tu mejor amigo ¡Cielos! Nunca había tenido un mejor amigo De hecho, nunca he tenido un amigo Pues parece que ya tienes uno ¿Qué está sucediendo, John? No estoy seguro Sucede que un loro está descubriendo otra forma de ver el mundo ¡Guau! Hace seis meses que mi jefe se llevó a Paxton Y ahora ese loro tiene su propio programa de televisión ¿Qué tiene de extraño? Yo tengo mi propio programa de televisión Y es muy bueno, por cierto Y ahora les presentamos al loro orador motivacional más popular del mundo entero ¡Paxton! Gracias, gracias Son un público hermoso ¿Y saben qué es más hermoso? La vida Solo hay que aprender a descubrirla Les hablaré de eso en el programa de hoy De cómo el asombro, el amor y la felicidad Se acercarán a ustedes y les permiten entrar Pero antes quiero dedicar el programa de hoy A mi mejor amigo por siempre ¡Odi, el cachorro! ¡Hola, Odi! ¡Odi! ¿Eres tú? Vaya, los once minutos y medio casi terminan Así que este es el fin del episodio Solo agregaré que Paxton tiene razón La vida es bella Pero es incluso mejor con pizza Consideren lo increíble que es la Tierra Lo fascinante que puede ser cada persona que la habita ¡Ah! ¡Adiós! 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 El Show de Garfiel Deseos malditos Desde que llegó el comienzo del tiempo, los hombres tienen deseos, sueños de riqueza, poder, amor y todo lo que se puede desear. Hay cuentos de fuerzas mágicas que hacen de los deseos una realidad. Y uno de ellos involucra una botella encantada, un genio mágico y tres deseos. Este nos cuenta del tiempo y, otra vez, se cuenta hasta hoy de un hombre llamado John Arbuckle. Parece que Odi se está divirtiendo. ¡Y no te alejes, Odi! ¿Estás disfrutando la playa, Garfiel? No, no está tan mal. Y más aún si traes todo lo que necesitamos. Esto se logra si tienes una camioneta y un cable de 20 kilómetros. Y en la playa estaba el perrito. Cuando una botella brillante apareció en la orilla. Era tan atractiva, tan mágica, que tuvo que llevarla con su amo. ¡Qué pena! Debo volver a la clínica. ¡Adiós, Liz! ¿Qué traes ahí, Odi? No puedo leer todo lo que dice, pero aquí hay algo sobre liberar al genio tres deseos. Hay mucha basura en la playa. Seguro. ¿Tres deseos? ¡No! ¡Es mía! ¡La botella me la trajo Odi! ¡Déjala, Garfiel! ¡Es mía! ¡Es mía! Garfiel, ¿crees que es posible? ¡Tres deseos! ¡Y ya sé lo que quiero! Yo también. ¡Riqueza incomparable! ¡Fama en todo el mundo! ¡Y éxito en todo lo que haga! ¡Lasaña! ¡Más lasaña! ¡Todavía más lasaña! ¿Qué estamos esperando? No, no. Aquí no. Llevemos la casa y abramosla ya. ¡Espera! ¿Y sobre los...? ¡Bah! No importa. Pediremos otros deseos. John Arbuckle fue a casa. Y ahí, entonces, él decidió que investigaría antes de destapar la botella mágica. En mi primer deseo, pediré un millón más de deseos. Y antes de usar todos mis deseos, desearé otro millón, luego otro, luego otro. Dice que la leyenda del genio en la botella es de hace cientos de años. Unos genios son buenos y otros son malos. Para alejar al genio malo, debes... Oye, eso no importa. Yo sé cuáles son mis primeros ciento noventa y tres deseos. Está bien. Aquí va. Está bien, perrito. No he estado tan decepcionado desde que John hizo berenjena con parmesano. Bueno, es como un sueño tonto. Imagínenlo. Un genio mago en una botella. Vamos, prepararé berenjena con parmesano. ¿Quién? ¿Quién me liberó de la prisión de la botella mágica? ¡Fui yo! ¡Fui yo! Me llamo John Arbuckle. En mi primer deseo, yo quiero... ¡Silencio! ¡Yo soy Omar! ¿Omar? ¿Qué clase de nombre es ese para un genio? ¡Gracias por liberarme, John Arbuckle! Ahora debes concederme tres deseos. ¿Yo? ¡No! Te equivocaste. Tú debes concederme tres deseos. ¡Silencio! ¿Ahora vas a concederme mis tres deseos o tengo que convertirte en zapo? ¿Cu-cu-cu-cuál es tu primer deseo? ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Lasaña! Oye, ese es mi deseo. ¿Lasaña? ¡He estado en esa botella cientos de años! ¡Tengo hambre! ¡Dame lasaña! ¡Quiero veinticinco kilos! ¿Lasaña? Al menos sé cómo conseguirla. Oye, tú, alto y moreno. Tienes esos poderes mágicos. ¿Por qué John tiene que darte lo que tú quieres? Pues me gusta que me esperen. Muy bien. Eso lo entiendo. ¿Vito? John Arbuckle. Quiero veinticinco kilos de lasaña. Así es, la mitad de lo que acostumbro. Y de inmediato, se cumplió el primer deseo de Omar. ¿Tú también te vas a comer esto? ¡Sí! ¡Arbuckle! ¿Sí, mi genio? ¿Señor? No. Mi segundo deseo. ¡Es que quiero bailarinas! ¿Bailarinas? No encontraré bailarinas. ¡Quieres ser sapo! Yo buscaré bailarinas. ¿Bailarinas, bailarinas? ¿Dónde encontraré bailarinas? ¿Diga? Hola, Liz. Soy yo. Liz, ¿te gustaría hacerme un gran favor? Pronto se cumplió su segundo deseo. Más o menos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso me gusta! John, recuérdame por qué hago esto. Para que a tu novio no lo conviertan en sapo. Oh, sabía que había una buena razón. Omar, señor, ¿quiere que le cumpla su tercer deseo? Desde luego. En mi tercer deseo quisiera... ¡Un millón más de deseos! ¡Sigue copiando mis deseos! ¡Más comida! ¡Más bailarinas! ¡Compre un videojuego y cacarea como gallina! Darfield, ¿qué voy a hacer? Tal vez vivir en un lago y comer moscas. Sea genio o no, tengo que enfrentarlo. Omar, sea lo que sea, la respuesta es no. No te voy a cumplir un deseo más. Es cierto, Odie. Tengo que hacer algo. El gato listo pensó y pensó, tratando de concebir un plan que le... Oiga, señorita. Estoy intentando pensar. Lo siento. Odie, antes John encontró algo en internet sobre cómo deshacerse de un genio. Ajá. ¡Vamos! Tardó unos momentos en encontrarlo. Dice, para deshacerse de un genio malo, debes hacer que diga su nombre al revés. Él desaparecerá y a ti se te cumplirá un deseo como premio. ¡Guau! Yo tendré un deseo. Pero, ¿cómo hago para que diga su nombre al revés? ¡Quiero más comida! ¡Más comida! Así fue como el listo felino tuvo su idea. Ya tengo una idea. Vamos a ir donde Vito a traer más comida. El gato y el perro corrieron al lugar conocido como Pizzería de Vito. Ahí convencieron al llamado Vito que hiciera un menú especial solo para ellos. Luego corrieron a casa. ¡Quiero más comida! Si no tengo mi comida rápido, yo voy a convertir a alguien en un asno. No puede conseguirla. Aquí tienes, Omar, un menú de Vito. Escoge todo lo que quieras. ¡Pues yo quiero todo! ¡Yo quiero espagueti! ¡Yo quiero ravioles! ¡Yo quiero pizza! ¡Yo quiero ramo! ¿Eh? ¿Qué ramo? ¿Ramo es Omar al revés? ¡Oh, no! ¡Estampa! ¡Tú me has hecho decir mi nombre al revés! ¡Te arrepentirás! ¡Te arrepentirás! ¡Te convertiré en ratón! ¡Volveré! ¡Vamos, Odie! ¡Ponle el corcho! ¡Rápido! ¡Se fue, Odie! ¡La llevaremos y arrojaremos la botella al océano! ¿Y recuerda, Garfield? Tienes un deseo. ¡Gracias, señorita que narra! ¿Cierto, Odie? Tengo un deseo. Puedo pedir lo que quiera. Puedo pedir dinero. Puedo pedir lasaña. Puedo pedir dinero y lasaña. Puedo pedir poder y fama. Y más lasaña. ¡Y éxito! ¡Tar fiel! Pero creo que debo pedir que John vuelva a ser como era. ¡Deseo! ¡Deseo que todo sea como era en la mañana! Parece que Odie se está divirtiendo. ¡Y no te alejes, Odie! ¿Estás disfrutando la playa, Garfield? Y aquí hay una lección. Cuidado con sus deseos, pues tal vez los consigan. Una vez. Y otra vez. Y otra vez. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y sí, estaba controlando el clima. Eso me dedico. O me dedicaba. No lo culpo por sentirse confundido. Pocos saben de mi trabajo aquí. Se cree que el clima simplemente ocurre. Siempre creí que se debía a las diferencias entre temperatura y humedad en un lugar y la temperatura y humedad en otro. Esa es la parte educativa del programa. Es correcto. Interactúan ocasionando tormentas, ondas cálidas o nieve. Pero alguien debe programarlas y dirigir todo. Ese es mi trabajo. Antes que yo lo hacía mi padre y antes que él lo hacía su padre, etcétera, etcétera. Planeamos la lluvia, la nieve, el granizo y en ocasiones tornados. ¿Qué quieres, Garfión? ¡Ah! Mi gato quiere saber por qué hizo llover sándwiches de queso. ¿Eso hice? No, no. Ay, mi almuerzo debe haber caído en la máquina otra vez. Una vez se me cayeron adentro una col y un frasco de mayonesa. Durante tres semanas, llovió instalada de col en Portugal. ¿Puede remediar la onda cálida que estamos padeciendo? Las plantas mueren, los lagos se secan. Lo sé, lo sé. Yo no la provoqué. Verán, mis funciones fueron absorbidas por una gran corporación. Copió y mejoró mi equipo, pero creo que sus operadores aún no saben usarlo. Intento detener la onda cálida desde aquí. Y es lo que debe dejar de hacer. Señor Afanoso, él es el dueño de la empresa que me desplazó. Mis técnicos me dicen que usted está intentando enfriar las cosas. ¡Deje de hacerlo! Es que creí que habían cometido algún error. No fue un error. Yo se los ordené. Bestia, diles que prosigan. Enseguida, señor Afanoso. El jefe ordena continuar. Compré sus funciones, señor Presión. Y este establecimiento. Lo sé. Será demolido de inmediato para que no vuelva a interferir con mis planes. Jefe, ¿no deberíamos salir de aquí? Buena idea, bestia. ¡Valido de inmediato! ¡Valido de inmediato! No era necesario demolerlo. Claro que sí. Solo uno de nosotros controlará el clima y seré yo. La gente sufre con tanto calor. Y la gente compra mis aires acondicionados, mi bloqueador solar y todo lo que vendo. A mayor calor, mayores ganancias. ¿Un helado? Para ustedes a mitad de precio. Veinticinco dólares. ¿No? Muy bien hecho, cachorro. Es un hombre despreciable. Hasta luego. Debo ir a mi oficina a aumentar los precios de todo. Yo soy el culpable. Jamás debí dejar que comprara esto. ¡Hola, tía John! ¿Dónde está Garfield? ¡Sí! ¿Dónde está el gatito? Vi a su gato subir al auto del señor Afanoso antes de que se fuera. Bueno, Afanoso podrá controlar el clima, pero jamás podrá controlar a Garfield. El almuerzo de negocio será a las dos. Bien. Tengo tiempo de comprar tres empresas más y despedir a sus empleados. ¡Qué amable el conductor! Dejó su almuerzo en el baúl. Control Climático Mundial. Un momento. ¡Sí! ¡Oh, miau! ¡Oh! ¿Cómo voy a saber qué botón presionar? Solamente sé operar el control remoto del televisor. Pero esta es la máquina que controla el clima, haciéndolo increíblemente caluroso para vender más aires acondicionados y demás. ¿Qué pasará ahora? Pues, probablemente algún guardia nos verá y gritará, oigan ustedes, no deberían estar aquí. Oigan, ustedes no deberían estar aquí. ¿Qué tal? ¿Soy adivino o qué? Persecución. Todo está listo para el almuerzo y usted acaba de comprar seis fábricas de radiadores y nueve que fabrican abrigos de invierno. Bien, tras explotar esta onda cálida hasta el límite, crearemos una onda gélida que rematará... ¿Por qué la alarma? ¡Revisaré, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué novedoso, Odi! Lluvia interior, para quienes no salen mucho de casa. ¡Esto es culpa de ustedes dos! ¿Qué pasó? Que choqué contra los controles del clima. Y todo por perseguir a un perro y a un gato. ¡Debemos atraparlos! Los técnicos no saben cómo hacer que pare. Un poco de lluvia no nos afectará. Primero tenemos que atrapar a los intrusos. No podemos rendirnos, Odi. El futuro del planeta está en juego. Nada debe detenernos. ¡Mira! ¡Comida! Tienes razón. Comeré después. Pero esto ha hecho que se me ocurra algo. Carga tanto como puedas y sígueme. Sí, eso es. Ya voy. Ya casi llego. Un buen almuerzo comienza con sopa. ¿Por qué los guardias no han atrapado a los intrusos? Señor afanoso, ¿no huele a sopa de almeja? ¡Ah! ¡Está lloviendo sopa de almeja! ¿De cuál? ¿Roja o blanca? ¡Ah! ¡Y ahora llueve en pasteles de crema de banana! Y yo con una dieta de 1,500 calorías diarias. ¿Aros de cebolla? ¿Cubos de zanahoria? ¿Carnes frías selectas? Los veo, Odi. Pronto. El jamón enlatado. Gato y perro, vendrán con nosotros. Dicen los técnicos que para solucionar esto, tal vez deba traer al hombre que despojó del establecimiento del control del clima. ¿Al señor alta presión? Ni hablar. Llámenlo. Algo me dice que este negocio mío se ha ido a la quiebra. ¡Mermelada de frambuesa! Recuperé mi empleo y los aparatos, señor Arbuckle. Pondré fin a la onda cálida en un día o dos. Y usted controlará el clima de nuevo. No lo sé. Quizá me va a permitir que la naturaleza siga su curso. Controlar el clima es una gran responsabilidad. Oye, oye, claro. Oiga, antes de que decida, mi gato quiere pedirle algo. Una especie de recompensa. ¡Claro! Haré lo que sea por Garfield. Tienes que ver esto, Odie. ¡Juguemos con el gatito! ¡Juguemos con el gatito! Ahora no, niñas. Planeamos algo especial para Garfield. ¿Ya entregó Vito la mercancía? Acaba de llegar, señor Arbuckle. Y ya programé que la tormenta solo está ahí en su casa. ¡Qué maravilla! ¡Es que está lluviendo lasaña! ¿Ustedes con qué clima sueñan? ¿Con una blanca Navidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi grabadora? Comprar calzoncillos nuevos. No importan los calzoncillos. No olvides alimentar a tu amado gato. ¡Hogar fiel! Hoy voy a llevar a Liz a cenar. En este caso, no olvides ponerte los pantalones. No tengo tiempo para hacerte la cena y ordenaré que traigan algo para ti. ¿Qué te gustaría? ¡Pero son como doce menús diferentes! Quiero tostadas de carne del restaurante mexicano, mogú, pan y costillas del chino, pastrami con queso y ensalada de papas. Solo una comida de un solo lugar. ¿Quieres matarme de hambre? ¡Así no puedo! Una comida de un restaurante. Eso puedo pagar. Ahora, selecciona algo. Eres muy cruel, John Arbacol. ¿Una cena? ¡Qué barbaridad! No me distraigas, Odie. Tengo que tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Hamburguesa? ¿Barbacoa? ¿Escalopas? ¡Ah! No importa qué escoja. No es suficiente. ¿No le gustaría una deliciosa pizza caliente? ¡Eso! Yo soy Vito, dueño de la pizzería Vito. Usted puede ordenar esta obra maestra y se la entrego en su casa. Sí, pero solo será una. ¡Y la entregue súper rápida! Si su pizza no está en su casa en 20 minutos, su orden es gratis. ¿Gratis? ¡Así es! Dije, ¡gratis! ¡Qué idea! ¡Y llame a este número ahora! Una pizza de pepperoni como pediste. ¿Pizzería Vito? ¡Habla Vito! Hola, Vito. Habla John Arbacol. Por favor, envíame una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta. Presta, señor Arbacol. Bueno, tu pizza llegará pronto. Perdona que solo te dé una comida. Eso lo veremos. Pizzas Vito. ¿Y Liz querrá comida italiana? Ahora no, Odie. Tengo algo que hacer. ¡Ahhh! 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 Pero, ¿qué sucede aquí? 19 minutos, 42 segundos. 19 minutos, 43 segundos. Lo siento, 20 minutos, 8 segundos. Pizza gratis. ¿Quieres un poco? No temas, perrito. Hay más en la pizzería. Vamos a ver. Corre sonido. Pizzería, Vito. Habla, Vito. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. Por favor, ¿me envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? Presto, señor Arbuckle. Veamos en qué casa viven esos odiosos chihuahuas. Ah, esta es. Amigos, huelan la caja de pizza. ¡Viva! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah, aah! Iré por la parte de atrás para evitar esa entrada del frente. ¡Aaah, aah, aah! ¡Ay! ¡Y llegué varios minutos antes! ¡Aaah, aah, aah! Cielos, ¿dónde está el repartidor de pizzas? Oh, espero que llegue a tiempo. ¡Aah, aah, aah, aah! ¡Llegas tarde! Vito debió llegar a su restaurante ahora. ¿Y sería Vito? ¡Habla, Vito! Creo. Comprar calzoncillos nuevos. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. ¿Por favor me envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? ¡Presto, señor Arbuckle! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah! Hola, Vito. Habla John Arbuckle. Por favor, envíame una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta. ¡Y voy a entregar esa pizza a tiempo! Tal vez no. ¿27 minutos, 9 segundos? Ahora te retrasaste mucho. Es muy mala suerte. No sé si esto se podría poner peor. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. Por favor, ¿me envíes una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? ¡Oh, no! ¿Una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? Vito, en cuanto puedas, ¿nos traes más palitos de pan? ¡Claro, señor Arbuckle! Antes era muy bueno entregando pizzas. No sé qué me está pasando. ¿Vizzería, Vito? Habla, Vito. Hola, Vito. Soy John Arbuckle. Por favor, ¿me envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Una pizza de pepperoni y la cargo a su tarjeta! ¡De inmediato, señor Arbuckle! ¡No, Vito! ¡No olvides los palitos de pan! ¡En un momento, señor Arbuckle! Primero haré una pizza para llevarle al señor Arbuckle. ¡Un momento! El señor Arbuckle, ¿cómo pide una pizza a su casa si está...? ¡Fue ese tramposo gatito apestoso! Por favor, ¿envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? Por favor, ¿envías una pizza de pepperoni y la cargas a mi tarjeta? ¿Y qué tal si puedo editar esto y decir con salsa y champiñones? Ya estoy algo cansado del pepperoni. ¡Cuarenta y dos minutos! Ni siquiera se esforzó. Se tardó en atravesar la arena que puse. Lo siento, Vito. ¡Otra pizza gratis! ¿Cuántas horas más debo lavar todo esto? Garfiel, no vuelvas hasta que ganes para pagarle a Vito todas las pizzas. Debí ordenar comida china. Garfiel, no vuelvas hasta que ganes para pagarle a Vito todas las pizzas. ¡Gracias! 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 El show de Garfiel. Casa robada. Creo que usaré una campana un poco más grande ¿Llamó usted? Lamento el retraso de 30 segundos ¿Te mienta? Es increíble que yo haga esto Garfield sí que vive bien Casa grande, cama acogedora, un humano que lo atiende ¿Y dónde vivo yo? En este basurero Lo peor es que tiene vistas de su casa Y que está tan cerca que puede oler la lasaña ¡No es justo! Tal vez sea momento de que yo haga algo al respecto Reviso mi lista de pendientes antes de irme de viaje Equipaje... ¡Listo! Cancelar el correo... ¡Listo! Comida para Odie... ¡Listo! Comida para Garfield... ¡Listo! 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 Y listo Hasta mañana en la noche Cuando vengas a casa, compra más lasaña para microondas Se habrá acabado Ah, y por favor, no le abran la puerta a nadie Quizá ni te deje entrar a ti A menos que traigas más lasaña para microondas ¡Oh! ¡Con que se ha ido! Quienquiera que seas, vete No importa qué vendas, no lo queremos ¿Y si fuera Vito entregando una pizza? Creo que aquí nadie ordenó una pizza Pero quién sabe Hemos ordenado tantas Lo sé, lo sé John dijo que no le abriéramos a nadie Pero podría ser una pizza ¿Sí? ¿Sabes quién soy? Claro Eres Bruno El gato que vive en el basurero que se ve por la ventana del comedor No Soy el gato que ahora vive aquí Oye, ¿de qué se trata? Se trata de que yo vivo aquí y tú vives afuera Detesto que John tenga razón en ciertas cosas Pero eso no me preocupa Odie está allá adentro Odie vencerá a ese intruso y yo podré entrar Sí, supuse que esto sucedería Intentemos la puerta trasera Rápido, antes de que se le ocurra bloquear la entrada para perros Claro que tuve que hacer algunas reparaciones a mi nuevo hogar ¡No, no, no! ¡Espera! Mio, todo mío Odi, viejo amigo, he pensado mucho en el asunto Y decidí qué haremos a continuación Sí, iremos a vivir a su viejo basurero Querido escondioncito, octubre 24 a noviembre 22 ¡Ah, esto es genial! Cuando el humano regrese a su casa, también lo echaré Oigan, ¿qué están haciendo ellos en mi basurero? ¿Repáran mi antiguo hogar y vivirán en él? ¿Y qué? No, Odi, ese no es el tapete de la sala Ese irá en el estudio, combina con las cortinas nuevas ¡Ay, no hay comedor ni estudio! Solo es un basurero ¿Antena satelital? Conectaremos la antena a la pantalla de plasma en el salón de juegos ¡Guau, qué lindo! ¡Qué agradable lugar! ¡Sí, muchachos! ¡Pasen todos! Por favor, el agua de la piscina está a la temperatura ideal ¡Piscina! ¡No puede haber piscina ahí dentro! El último en entrar tiene pulgas y piojos ¡Gracias, Mito! ¡Escuchen! ¡Llegaron las pizzas! ¡Yo quiero pepperoni! ¡Yo quiero pepperoni! ¡No, no puedo soportarlo más! ¡Pizza, fiestas en la piscina! ¿Por qué era distinto cuando yo vivía ahí? Podrías no molestar Estamos viendo una película ¿Puedes creerlo? Hay otra versión de incontenibles criaturas del Kung Fu En tercera dimensión ¡Garfiel! ¡Habla conmigo! ¡Y que también lo haga ese cachorro! ¿Y ahora qué quieres? ¿Cambiamos hogares? ¿Quieres volver a esa casa llena de comida? ¿A esa pocilga? ¡Olvídalo! ¡Odi, llegaremos tarde al torneo de bolos! ¡Basta! ¡Salgan de ahí! ¡Este es mi basurero y quiero que se vayan de aquí! ¿Cómo se atreven los dos a apropiarse de un hogar ajeno? ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Me arrojaré de clavado a mi nueva piscina! ¡Oigan! ¿Quién le quitó el agua a mi piscina? ¿Y dónde está mi piscina? ¿En dónde están el carril de monos y el televisor con pantalla de plasma? ¡Quiero ver incontenibles criaturas del Kung Fu en tercera dimensión! ¿Y en dónde se fueron todos? ¡Oigan amigos! ¡Regresen! ¡Es demasiado temprano para que la fiesta termine! ¡Por favor! ¡Tenemos pizza! ¿Dónde está la pizza? Hemos vuelto a casa, Odi. Nuestros problemas terminaron. Oh, cielos. Tal vez no terminaron. Ya llegué, amigos. Cancelaron el vuelo, así que no viajaré. ¿Hm? ¡Garfiel! ¡Odi! ¿Qué le hicieron a la casa? Nosotros no hicimos nada. Me fui tres horas y regreso a encontrar un desastre. Este sitio parece el interior de un basurero. Puedo explicarlo. Bueno, si pudiera hablar, podría explicarlo. Pero nosotros no... ¡No merece vivir en esta casa! ¡No por cómo la tratan! ¡No podría estar más desordenado! ¡No! ¿Estás cómodo, Odi? Sí, yo tampoco. John va a perdonarnos en algunas horas. O días. O años. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Alguna clase de puerta secreta o pared falsa? ¡Empújala! ¿Qué esperan, amigos? La película está a punto de empezar. Aquí hay algunos bocadillos mientras vemos incontenibles criaturas del Kung Fu en tercera dimensión. ¡Tercera dimensión! Quizá tengamos algo de suerte y John no nos perdone. ¡Ah! ¡Esto es genial! ¿No podría ser mejor? ¡Es hora del espectáculo de juegos artificiales! ¡Ah! 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 El show de Garfiel. ¡Billete a la riqueza! ¿Cuenta de gas? ¿Cuenta de agua? ¡Yo abriré! Cuenta vencida. Pague de inmediato o enviaremos a un tipo llamado Bruno a apagarle las luces. Es bueno saber que no me presionan. No entiendo por qué nunca tengo dinero. Espero que no quieras una, porque solo pedí una docena. Ya entendí por qué nunca tengo dinero. ¿Qué pasa, Odín? ¡Oh, es el billete de lotería que compré! ¡Caray! ¿No sería bueno ganar los muchos cientos millones de dólares? Piense lo maravillosa que sería la vida con ese dinero. ¿Qué quieres decirme? ¡Oh, es hora del número ganador de la lotería! Es una pérdida de tiempo, pero lo veré en todo caso. En un momento sacaremos el número ganador de la superbolsa del 7 de la suerte de la lotería de intralujo de esta semana. ¡Por un valor de muchos cientos millones de dólares! No debo alentar mi esperanza. Déjame ver ese billete. La probabilidad de que gane es astronómica. Aún así, sería algo maravilloso. Y ahora, aquí está el número ganador. Dame el billete, Garfio. Y el número ganador es 7, 9, 4, 5, 0, 6. Y el último número es... ¡Tres! Vaya, tengo todos los números. Parece que gané los muchos cientos millones de dólares. ¿Saben? A mucha gente, si esto le pasara, se volvería loca y empezaría a saltar y bailar. ¿Y saben qué más? Soy como mucha gente. ¡Soy rico! Bueno, ¿lo acompañamos? Sí, el billete ganador de la superbolsa del 7 de la suerte de la lotería de intralujo. Grandioso, señor Árboco. Estamos cerrando por el fin de semana ahora, pero traiga ese billete aquí el lunes en la mañana y le daremos los muchos cientos millones de dólares. Ahí estaré. Chicos, ¿qué hacemos para celebrar? ¿Más pizza? ¡Genial! Vamos a Vitos a comprar pizza. No, tengo una idea mejor. Lo estoy entendiendo bien, señor Árboco. Dígame otra vez, ¿cuántas pizzas desea comprar? Por décima vez, Vito. No vine a comprar pizzas. Quiero comprar la pizzería. Todo el lugar. Ah, cuánto he soñado con este momento. ¡Gané la lotería! ¡Gané muchos cientos millones de dólares! Señor Árboco, ¿así se llama? Soy la reportera del Canal 4. ¿Lo escuché bien? ¿Es el ganador de la lotería? ¡Hey! Así es. Vito, dime tu precio. Luego, duplica. Primero, haz pizzas. Después, hablen de dinero. Es cierto, Sid. Es el ganador de la lotería. Trae el equipo de cámaras y daremos la primicia. Mañana, Odie, voy a tener la mayor racha de compras que hayas visto. Después de todo, tengo muchos cientos millones de dólares que gastar. Pero cuando haya terminado aquí, tal vez sea un millón menos. La ciudad estuvo agitada hoy, ya que el ganador de la lotería, John Arboco, empezó a gastar los muchos cientos millones de dólares que ganó en la superbolsa del 7 de la suerte de la lotería del ultra lujo este fin de semana. Esta mañana, adquirió siete autos, uno para cada día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado tomaré la mitad del día. También eligió la nueva casa que comprará. Tiene 600 habitaciones. Cuando una se ensucie, solo me mudaré a otra. En su nueva mansión, le pregunté cuál sería su mayor extravagancia. Creo que sería Garfield. ¡Ah! ¡Esta comida de ricos es deliciosa! ¡Vamos, Garfield! ¡Volveremos a la casa vieja una última vez! ¡Ah! ¡No me puedo mover! ¡No puedo caminar! No podría comer otro bocado, aunque mi vida dependiera de ello. ¡Ah! ¿A qué hora es la cena? ¡Andando! Mi nuevo sastre, mami, Itzi, va a verme allá. No echaré de menos esta casa. Yo tampoco. ¿Tú qué dices, Obi? Señor Arbuckle, soy Mamitzi. Soy un sastre. Soy el sastre de las estrellas. ¡Oh! ¡Adelante, Mamitzi! Odi, no puede ser en serio. ¿Echarás de menos esta casa? ¿Por qué? Viviremos en una mansión con servidumbre que correrá arriba y abajo. ¡Vamos a tener una piscina! Y como toda la gente rica, nunca tendremos que entrar en ella. De acuerdo. Esta casa es el único hogar que has conocido. ¿Y? ¿Crees que la echaré de menos? ¿A mi rincón favorito para dormir? ¿A mi persiana favorita para colgarme? ¡No! Piensa en el servicio de comida de la nueva casa. ¿Qué porte le gusta? Mucho. Quiero 50 trajes más, Mamitzi. Disculpe. Señor Arbuckle, ¿qué hago con su ropa vieja? Puede tirarlas. Hay un basurero al frente, en la acera. ¿Hola? ¡Oh, señor Barker! Siento molestarte en casa en fin de semana, Arbuckle. Pero quería asegurarme de que estás trabajando en esos dibujos que necesito. ¿Tú qué? Dije que renuncio, señor Barker. Ya no tengo que trabajar. ¡Soy rico! El lunes en la mañana entregaré el billete de lotería ganador. Mi billete de lotería ganador. Mi billete de lotería está en la camisa que le dije a Mamitzi que tirara. Arbuckle, Arbuckle. No soporto a los empleados que renuncian. ¡Estás despedido! ¡Alto! ¡Es una catástrofe! John ya no sufre más de catástrofes. Es rico. La basura a la basura. ¡Alto! ¡Deténgan ese camión de basura! ¡Necesito mi ropa vieja! ¡No es cierto, señor Arbuckle! ¡No tenía nada de estilo! Mi billete de lotería estaba dentro de esa ropa. ¡No! Con permiso. ¡Somos la última casa antes de que lleven la basura al bueyo y la tienen! ¡Genial! Ahora, un pez se quedará con nuestro dinero. Se nota que es una emergencia. ¿Por qué no me detuve por un helado? ¡No! 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 ¿Llegamos tarde? ¿Ya arrojaron la basura al océano? Ya no hacemos eso para nada. ¿Ya no? No, es malo para el medio ambiente. Ahora la quemamos. Oh, esa es la basura que acabamos de recoger. Hace un buen humo, ¿no es cierto? ¡Mmm! Vaya, fue bueno ser rico mientras duró. Ah, toda la pasta que podía comer. Finalmente. Pero, ¿sabes? No estoy tan mal. Te tengo a ti y a Odi. Tengo esta casa. Tal vez no lo puedas creer, Garfiel, pero hubiera extrañado esta casa. Es cierto. No lo creo en absoluto. Y aún tengo mi empleo con el señor Barker. ¡Oh, no! No tengo mi empleo con el señor Barker. ¿Qué voy a hacer? Odi, no tengo tiempo para eso. Renuncié a mi empleo y... Mi chaqueta. Me la quité cuando llegué a casa y... ¿Entonces somos ricos otra vez? Solo déjeme ver el boleto ganador, señor Arbuckle. Quiero los muchoscientos millones en billetes grandes, por favor. O un cheque a nombre de la pizzería de Vito. Los números ganadores eran siete, nueve, cuatro, cinco, cero, seis, tres y... Un momento. ¿Qué sucede? ¿Hay un error? Este número de su billete no es un tres. Es un ocho. Que fue cubierto por una mancha de... ¡Huele a salsa de pizza! Lo siento, señor Arbuckle. Este billete no es ganador. Disculpe. Creo que yo tengo el billete de lotería ganador. Así es, señora. Usted ganó los muchoscientos millones de dólares. Oh, qué bien. Puedo hacer que el señor Barker me devuelva mi empleo. Y solo tengo que disculparme sinceramente. Y suplicar. No se te olvide suplicar. Bueno, chicos, parece que perdimos muchoscientos millones de dólares. ¿Saben? A mucha gente, si esto le pasara, se volvería totalmente loca y empezaría a llorar. ¿Y saben qué más? Soy como mucha gente. No se te olviden, si esto le faltará. Solo se veía tan bien. No se te olviden. No? 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 El Show de Garfiel Abismos de un Vendedor Odi, deberías estar comiendo en esta mesa. ¿Acaso ves comida en esta mesa? Tengo la terrible sensación de que John hace otra cosa en vez de nuestro almuerzo. ¡Oh, sí! ¡Y si hablan ahora, esta pule zarigüeya ya será suya! Y al fin pulirá su zarigüeya con la pule zarigüeyas que usan los profesionales. ¡Oh, no! Está viendo otra vez el canal que vende cosas. No tengo una zarigüeya, pero si tuviera una zarigüeya, vería la forma de que se puliera profesionalmente. Debo impedir que John gaste tanto dinero en chatarra como esa. Al dinero debe dárselo un mejor uso como alimentar a su gato. Hola, ¿es el canal de las ventas? Quiero pedir 10 pules zarigüeyas. ¿Dónde conseguí la tuba? John la compró por la televisión. También compró una máquina que se enciende y se apaga sola. Se enciende sola, se apaga sola. Se enciende sola, se apaga sola. Hace eso todo el tiempo. Luego se apaga sola. Aquí tienes un año de reservas de calcetines llenos de helio. ¡Qué útil es! Y una estatua a escala natural de Harlow P. & Winslet, el inventor de la esponja impermeable. Ay, gracias por detenerme, Garfield. Casi compro algo que es inútil y costoso. Y ni siquiera es comestible. Voy a hacer algo drástico que me garantice que no pasará más. Voy a quitar ese canal. ¿Les fascinará este artículo? Es una enfriadora portátil que no requiere electricidad. Yo no necesito una enfriadora portátil que no usa electricidad. ¿Calor? Solo use su enfriadora portátil que no usa electricidad. Ordene una. ¿Qué espera? Llame ya. ¿Debo llamar y ordenar la mía? No, no. Debes resistir. ¡Alto! Y recuerde, aún tiene tiempo de ordenar su exquisito collar para perros con diamantes incrustados. ¡No, basta! ¡No puedes comprar todas las estupideces que venden en televisión! Venden chatarra. Venden basura. ¿No les gustaría oprimir un botón y tener una pizza humeante y recién hecha en menos de 30 minutos? ¡Vean a la magnífica máquina de mozarelas! Venden el invento científico más grande de la historia del hombre. Solo oprime el botón rojo, siga las instrucciones y media hora después podrá disfrutar la pizza tal como a usted le gusta. ¿Magnífica máquina de mozarelas? ¿No es fabulosa la ciencia? Debo tener... la magnífica máquina de mozarelas. Así es. Le ordeno una de esas enfriadoras portátiles que no usan electricidad. ¡Oh! Y una magnífica máquina de mozarelas. ¡Oh, sí! Para mi perro, un exquisito collar con diamantes incrustados. Le daré el número de mi tarjeta. Escucha, Odie. Estas cosas tardan un poco en llegar, así que no te impacientes. ¿Dónde está? ¡La quiero! ¡Por qué no llega! ¡La quiero ahora! ¡Ahora! Es mi enfriadora portátil que no usa electricidad. Cielos, ¿qué hará para enfriar las cosas? ¡Oh! ¡Es un cubo de hielo gigante! ¡Odie! ¿Y tu exquisito collar con diamantes incrustados? ¿Qué es esto? Instrucciones para el exquisito collar con diamantes. ¿Póngale el collar a una pulga? ¿El collar se le pone a una pulga? ¡Es un robo! Oigan, están molestos por ordenar una cosa equivocada. Voy a usar mi magnífica máquina de mozarelas y haré la pizza de mis sueños. Oprima el botón y siga las instrucciones. Solo en media hora tendrá una pizza tal como a usted le gusta. Aquí voy. Llame a Pizzas Vito al 555-7392 y se la llevarán. Disculpen, tengo que ir a poner una demanda muy seria. He visto los anuncios. Prometen que si no estás satisfecho, con alegría te reembolsan el dinero. ¡Reembolso! ¡Él quiere su reembolso! ¡Creen que le darán su dinero! Al menos son alegres. Debe haber alguna persona que reciba esta chatarra. Oye, el gato acaba de entrar. Espera su reembolso. ¡Nadie ha recibido un reembolso en este lugar! ¡No tarden, amigos! ¡Ordenen ahora mismo el espectacular estirador de queso que están viendo en pantalla! ¿Ya no estamos al aire? Bien. Vendí otro par de miles de chatarras, jefe. Bien hecho, Hal. Oigan, ¿qué sucede? Es que un gato entró al estudio. Y parece que quiere el reembolso de algo. ¿Reembolso? ¡Ahí está! Es lo único bueno que tiene esto. Departamento de envíos. Veré qué hay aquí. Tengo que encontrar al que se encarga de esta estación de televisión. Tal vez él pueda... ¡Oh, no! Envoltura de burbujas. Es imposible ver esta cosa. Y no hacer esto. Creo que entró al departamento de envíos. ¿Y ahora cuál es el otro pedazo de basura cara que hay que vender? Esta le llamo el asombroso aparato de sonido. Graba y toca cualquier música o voz. Dirás que es tecnología de punta computarizada y digital, pero solo es una vieja grabadora. Compré miles en el depósito de chatarra. Tocan y graban, pero no mucho tiempo. Básicamente es otro pedazo de chatarra. Todo lo que se vende en esta estación es un pedazo de chatarra. El público es idiota y no se da cuenta. Oigan, ese es el gato que están buscando. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Creo que los perdí. Ya me encontraron. ¡Ah! ¡Tengo! ¡Vamos con el jefe! ¡Usted no puede vivir sin uno de estos asombrosos aparatos de sonido! Ody, si he aprendido algo, es que nunca volveré a comprar en el canal que vende cosas. Venden mercancía mala y mienten. Cielos, ese aparato de sonido se ve fabuloso. Atrapamos al gato, jefe. ¿Qué debemos hacer con él? Sáquenlo y no le vayan a devolver su dinero. Nunca le devuelvo el dinero a nadie. ¿Y saben por qué? Porque todos son estúpidos. Nunca se dan cuenta de que lo que vendo es basura. Este asombroso aparato de sonido toca la música más bella. Escuchen. Básicamente es otro pedazo de chatarra. Todo lo que se vende en esta estación es un pedazo de chatarra. El público es idiota y no se da cuenta. Tengo la sensación de que ya se dieron cuenta. Te doy tu reembolso, gato. Solo vete de aquí. Me iré. Pero hay otra cosita que quiero. La policía dijo que recibió tantas quejas del canal que vende cosas que está investigando. El dueño le da todos el reembolso o irá a la cárcel. No fue nada. Lo único que... Bueno, yo disfrutaba ver ese canal. Ahora que no está, no sé cómo divertirme. No los dejé hasta que me dieron una buena cantidad de envoltura de burbujas. Mira. Oye, es más divertido que ver el canal que vende cosas. Y mucho más barato. Odi, solo reventaste dos. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que el cartero cargó su camión con gasolina barata. Tranquilo, quédate quieto. Ah, no, no irás a ninguna parte. Te quedarás conmigo. ¡Te tengo! Vaya, vaya. Estamos algo inquietos hoy. Oye, regresa aquí. Tengo que entregarte. Ahí está su correo, señor Arbocul. Ahora el problema es suyo. Que tenga un pésimo día. Mira, Garfiel, un obsequio de mi amigo Pablo que vive en México. Me pregunto qué será. Hay una forma muy simple de averiguarlo. Abrir el paquete. Parece ser una clase de habichuela. Tu amigo Pablo es muy generoso. Una habichuela. Tal vez el año que entra te envíe una uva pasa. Mi amigo Pablo me envió esta habichuela, Odi. ¿Está viva? O solo tiene un fuerte ataque de hipo. Garfiel, no te quedes ahí. Detén a esa, esa, esa habichuela extraña. Tengo cara de cazador de habichuelas. Llamaré a Pablo y averiguaré qué es esta cosa que me envió. No pares, Odi. Lo haces muy bien. Noten que un gato es demasiado inteligente para hacer algo así. ¿Qué es exactamente, Pablo? Está brincando por toda mi casa. Es una habichuela saltarina, amigo. Creí que te gustaría. Son muy divertidas mientras nadie cometa la tontería de tragarse una. No, no. Te llamaré después, Pablo. Odi, ¿estás bien? Ajá. ¿Te sientes mal? Ay, esto no me gusta. Tal vez a ti no, pero es gracioso. Garfiel, debemos atraparlo antes de que destruya la casa. Buena idea. ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Atrápalo! ¡Se nos va! Me atrapaste a mí. ¡No lo tengo! ¡Buena pesca! ¡Ten! ¡Ten! ¡Sujétalo con fuerza mientras decido qué hacer! Eh, no, no, no. ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Espera! ¡Soy un gato! ¡Espera! ¡Soy un gato! ¡Espera! ¡Soy un gato! ¡Espera! ¡Más despacio! ¡No! 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 ¡No desde que era pequeño. Y estoy en el punto en el que veo perros en todas partes. Ya no puedo salir de casa. Me entiendo. Muy bien. Debe entender, señor Snitchell, ya los perros son criaturas sumamente amigables. El perro es el mejor amigo del hombre. No hay por qué temerles. Ahí, ahí. Un perro en la ventana. Ah. ¿Qué sucede, señor Snitchell? ¡Supérelo, amigo! Yo no veo perro alguno. Estamos en el piso 18 del edificio. Bueno, señor Snitchell, usted padece una clásica alucinación canina. No es poco común. Tuve un paciente que aseguraba ver elefantes dentro de su plato de cereales. ¡No! Pobre hombre. Es el peor caso de alucinaciones caninas que haya visto. ¡Ja! ¡Perros! ¡Ja, ja, ja! ¿Perros en la ventana del piso 18 de un edificio? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya quién lo diría! ¡Hay un perro afuera de la ventana del piso 18! ¡Ah! 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 Me invito para que recoja unas rebanadas! Perrera municipal a sus órdenes, jefe. Estoy patrullando la zona en busca de perros vagabundos. Más vale que encuentres alguno. No has atrapado ninguno desde agosto y este resultó ser un perro de felpa. ¡Ah! 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 Si no atrapa un perro pronto, el jefe me degradará a un inspector de collares antifugos. ¡Ah! ¡Ah! Hay un perro espantoso con una lengua enorme merodeando por la ciudad y aterrorizándome! Es decir, aterrorizando a la gente. ¿Un perro? ¿Dónde? Eh... En el cielo. Pasó volando junto a mi ventana en el piso 18. ¡Claro! Alguien tendría que ponerle una correa a usted, amigo. ¡Ah! 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 Ahí está. ¿Seguro que es un perro? A mí me parece más bien un canguro. ¡Usted es un empleado de la perrera! ¡Haga su trabajo y atrápelo! ¡Desde nuevo! ¡Allá voy! Tranquilo. Cálmate ya, Weeple. Repite. Los perros son tus amigos. ¡Son tus amigos! ¡Los perros son tus amigos! ¡Ay! Ya está. Problema resuelto. Nunca volveré a temerle a los perros. ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los perros me persiguen! ¡Los perros me persiguen! ¡¿Quién son tus perros?! ¡¿Quién son tus perros?! ¡¿Quién son tus perros?! Oh, ¿cómo encontraré a Oddie y a Garfield? Supongo que siguiendo el rastro del caos y la destrucción. ¡Odi! ¡Mira hacia ambos lados antes de cruzar saltando la calle! Espero acertar la clave telefónica para México Pablo, soy John otra vez Dime qué hago si alguien llegara a tragar esa habichuela Nadie podría ser tan tonto Pero si alguien lo hiciera, la única solución es sacársela a brincos Pero tendría que ser con un superbrinco Gracias Pablo Vaya, no me fue de ninguna ayuda No me había divertido tanto desde el jardín de niños No me había divertido tanto desde el jardín de niños ¡Qué es lo que me hubiera, la única solución es sacársela a la vez ¡Mira! 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 ¡Estoy despedido! ¡Claro! ¡De nuevo! ¡Qué bueno que terminó! El asunto ahora es qué hacemos con esto. Creo que tengo una gran idea. El siguiente platillo, por favor. Gracias. Comeré postre de manzana. Y después veremos juntos la televisión. ¿Qué te parece? Gracias, habichuela. Si esto no funciona, puedo hacer sopa con ella. ¡Jejeje! ¡El show de Darpil! ¡Blasteroide! ¡Ah! ¡Qué gusto verte de nuevo! Te ves muy bien hoy. La lasaña es mi amiga. Hora de comer. ¡Esto es un ultraje! No podemos dejar que esto quede impune. ¡Venga! ¡Qué asquerosa imagen, glorioso líder! Ese monstruo naranja continúa devorando seres iguales a nosotros. ¡Ah, sí, general! Pero por fortuna, la galaxia pronto se librará de él. Y de todo su planeta. Si no supiera que no existen, diría que vi pasar un raviole volador. No tan rápido. No te tengo. Bueno. Un raviole es un raviole. Transmisión interrumpida. La crueldilla de tu naranja se comió el dispositivo de espionaje. ¡Venganza! 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 Pueblo de Parma, como su líder he ordenado que ese maligno monstruo naranja y su planeta bárbaro sean destruidos de inmediato. La operación albóndigoide inició. ¡No! ¡No! ¡Venganza! ¡Fuego! ¡Doctor Bunkers! ¡Doctor Bunkers! ¡El radar estratosférico detectó un objeto grande que se dirige hacia la Tierra! ¡No! ¡No! ¡Esto no se ve nada bien! ¡No! ¡No se ve nada bien en absoluto! Oye, ¿quieres ver Binky el payaso? No, mi contrato dice que no está permitido en esta serie. Interrumpimos este programa para darles una noticia. Él es el doctor Tadeus Bunkers. Doctor, ¿quiere decir a los televidentes lo que me dijo? ¿De seguro? ¡Un asteroide gigante se dirige directo al planeta Tierra! ¿Qué? ¡Sí! ¡Chocará en exactamente 13 horas, 13 minutos y 13 segundos! ¡El 13 es de mala suerte! ¡Destruirá el mundo entero! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Pero hay una oportunidad! ¡Tenemos un cohete que puede volar y destruir al asteroide antes de que nos alcance! ¿Qué es eso? ¡Tú lo has dicho! ¡El problema es que nadie cabe en el cohete para pilotearlo! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¿Dice que la cabina de la nave fue diseñada por un excartonista? ¡Sí! ¿Y por alguna razón? Diseñó estos trajes espaciales con forma de un menino corto y un perro cabeza cueca. Así que nuestra única esperanza es encontrar a alguien que quepa en estos trajes y pueda pilotear el cohete para salvar al mundo. ¡Ah! En realidad, no tienen que pilotear el cohete. Todo será controlado y monitoreado por control terrestre. Bien. No tenemos nada de qué preocuparnos. Tan pronto como el cohete aterriza en el albondigoide, tendrán que salir y depositar la carga explosiva. Mal. Tenemos mucho de qué preocuparnos. Para activar el explosivo, solo tienes que presionar el botón del tubo. Entonces tendrán 10 minutos para regresar al cohete y salir del albondigoide antes de que explote. Buena suerte. La necesitan. La humanidad cuenta con ustedes, chicos. Si yo fuera la humanidad, estaría preocupado. Nueve. Ocho. Siete. Cuatro. Tres. ¿Qué pasó con el seis y el cinco? ¡Despegue! Pronto el malvado planeta bárbaro será reducido a escombro ¡Glorioso líder! ¡Parece que un objeto vuela hacia el albóndicoide! ¡Una nave espacial primitiva! ¡Y parece que va a aterrizar en él! ¡Albóndicoide! ¡Odi! ¡Estamos a cientos de miles de kilómetros de la Tierra! ¡A cientos de miles de kilómetros de la civilización! ¡Y lo peor de todo! ¡A cientos de miles de kilómetros de la pizzería de Vito! ¡Sí! No creo que entreguen tan lejos ¡Bien, chicos! ¡Descarguen el explosivo! ¡Actívenlo y regresen al cohete de inmediato! ¿Qué cree que vamos a hacer aquí arriba? ¿Esperar a que pase un camión de helados? ¡Ah! ¿Odi? ¿Hueles a algo conocido? Si no estuviéramos aquí, diría que es... ¡Sí! Tal como lo pensé, Odi. Este asteroide es una albóndiga gigante. ¡Sí! ¡Estamos en un... carneolito! ¿Qué está haciendo? ¿Se está comiendo el albóndicoide? La sonda del cohete analizó la composición del asteroide. Está hecho de carne con cebolla y ajo. Solo Garfield podría encontrar la albóndiga más grande del universo. ¡Ponese en peligro la misión! ¡Descarga el explosivo y... ¡Calla! Estoy comiendo. ¿Acaso la criatura puede comerse todo el albóndicoide? ¡Sí! ¡Sí puede! ¡Ya lo he visto cenar antes! ¡Es... ¡Es insaciable! ¡Houston! ¡Tenemos un problema! ¿Cómo regresarán, doctor? Pues existe una forma muy simple, pero no sé cuál. Odi, ¿no puedo volver al cohete? ¿Alguna idea brillante? Claro que no. Eres Odi. La idea más brillante que has tenido fue perseguir tu cola por nueve horas. ¡Tenemos! El cohete está a punto de despegar. ¡Carpiel se quedará flotando en el espacio exterior! Gracias, Odi. Sabía que se te ocurriría algo. En realidad no es cierto. Solo se lo dije para que se sintiera mejor. ¡Bien hecho, Odi! ¡Salvaste la vida de Garfield! No, en realidad no. ¡Garfield es ahora el albóndicoide! ¡La Tierra está perdida otra vez! ¡Me descifro cada vez que eructo! ¡Asombroso! ¡Ya casi volví a su tamaño normal! ¡El planeta se salvó! ¿Dónde está Garfield? ¡Veite! ¡Veite! ¡Bienvenido de vuelta, Garfield! ¡Fuiste heroico! Sí, es verdad. Y me lo deben en grande. Voy a hacer una lista. Tengo hambre. ¿Quieren comida italiana? De acuerdo. Como quieras. Iremos sin ti. Conozco un restaurante que... No tocaré comida de ninguna clase en mucho, mucho tiempo. En especial... ¿Dijo italiana? ¿Recuerdas que solía decir que iría hasta el fin del universo por lasaña? Bueno... ¡Lo hice! Pueblo de Parma. Una vez más, el malvado monstruo naranja ganó. ¡Pero no ha terminado! Va a haber una secuela y tendremos nuestra venganza. ¡Lo juro! ¡Gracias por ver el video!